Ha sido un partido bastante tenso, estamos en una dinámica buena a seguir y tenemos que seguir mejorando día a día, entreno a entreno y mirar al partido siguiente. Estos tres puntos se nos han escapado, con un jugador menos no puede pasar, pero hay cosas que pasan, el fútbol es así y a seguir luchando. Cuando has marcado el gol, ¿qué has pensado? Era una alegría, pero un gol así no me vale si perdemos, tiene que ser un gol y ganar. Y bueno, a ver si puedo marcar más goles.